La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo anunció el envío a Cuba de un cargamento humanitario. Se trata de bienes de primera necesidad destinados a las poblaciones cubanas más afectadas tras el paso del huracán Ian. El cargamento incluye kits de higiene y otros medios de cocina, láminas de zinc para techado y lonas plásticas. Todo ello será entregado por el gobierno provincial de Pinar del Río a las familias más afectadas por el meteoro. El donativo forma parte de las operaciones Team Europe, una iniciativa de la Unión Europea que facilite el transporte de bienes humanitarios hasta su destino.